Hola, hola y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lubita y es un placer tenerte por aquí. El día de hoy estamos con el mandil bien puesto. Les traigo unas ricas enchiladas rojas que se las van a saborear. Y bueno, vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar son tortillas frías, preferiblemente de un día antes, queso fresco rallado, desmenuzado, cebolla picadita, crema, lechuga, vamos a hacer una salsita para remojar nuestras enchiladas y por eso vamos a necesitar seis chiles guajillo, un jitomate, ajo, sal y comino. Y para hacer nuestra salsita vamos a necesitar jitomate, unos chiles de árbol, ajito, mejorana y sal. Y aquí les traigo una opción, si ustedes no tienen pechuga en su casa, pueden comprar un pollo así como este. Yo lo compré en el Sam's y lo voy a desmenuzar para que tengamos nuestro pollo deshebrado, pero si tú tienes pechugas pues las puedes cocer y así utilizarlas también. Y bueno, los ingredientes que también les comenté es mejorana, sal y comino. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a cocer nuestros jitomates y nuestros chiles guajillos juntos y ya de ahí los vamos a separar para hacer nuestra salsa y nuestro chilacate. Vamos a poner en una ollita a calentar agüita a fuego alto para que se hirva muy pronto. Y este, podemos a este cocer nuestros jitomates y nuestro bojillo más rápido o también puedes hacerlo en el microondas, puedes ponerlo por tres minutos y ya está listo. Lo que voy a hacer es que voy a partir mis jitomates a la mitad para que se cocen más rápido. Y este, acá ya tengo separado el ajo y los chiles porque estos no los vamos a poner a cocer, solamente los jitomates y los chiles guajillos que están desvenados. Así y los vamos a poner acá. Y nuestros chiles también. Y bueno, aquí ya está cocido después de cinco minutos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a separar, aquí tengo dos licuadoras. En una voy a hacer mi salsita y en la otra voy a hacer el chilacate. Entonces voy a poner mi chiquito, el chilacate. Y voy a agregar un jitomate. Yo agrego el jitomate para que no sepa tanto a chilacate, pero si tú quieres solamente puedes hacer el chilacate solito. Así y le vamos a agregar el ajo, el comino. Puedes agregar entero o puedes agregar molido. Yo voy a agregar un cuarto de cucharadita y nuestra sal. Y de la misma agüita que tenemos aquí, este, para que se muele todo. Entonces voy a mover este por acá. Así más o menos. Y lo voy a licuar. Y ya licué la salsita y así es como nos queda. Voy a agregar un poquito más de agua para que no me quede tan espesa. Pero eso ya es opcional. Si tú quieres agregarle más agüita o no. Y también le voy a agregar un poquito más de sal porque sí le falta. Y ahora voy a agregar mi ajo, mis chilitos. Si tú no quieres que te quede picocito, puedes retirarle el chilito. Le voy a echar mejorana. Y pues la cantidad es al gusto. Yo nada más estoy sacudiendo y sacudiendo. Y sal. Con esta sal no sabría decirles cuánto es más o menos. Pero pues la pueden ir probando y ya, este, ya tantearle más o menos ustedes. O si ya tienen su medida de sal, pues ya es más fácil. Y así, entonces voy a agregar todos los tomatitos, los jitomatitos, perdón, a la licuadora para hacer nuestra salsita. Quedaron ya nuestras salsitas. Ahora se viene lo bueno. Vamos a preparar nuestras enchiladas. Voy a poner a calentar un sartén a fuego medio con aceite. Tantito aceite. Y este paso es muy importante porque va a ser muy rápido. Yo te sugiero que ya tengas todos tus ingredientes. Por ejemplo, yo ya tengo aquí mi pollo y todos los acompañantes. Entonces, este, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra tortilla. La vamos a empapar de nuestra salsa de guajillo. Y la vamos a poner en el fuego. Y va a ser algo muy rápido, pero nuestro sartén tiene que estar calientito. Para que esto, pues, pase más rápido y no se nos vaya a pegar en nuestra, este, cazuelita. Entonces, también es muy importante que nuestra tortilla esté fría. Que sea de un día antes. Para que así no se nos quiebre. Bueno, vamos a darle. Voy a tomar mi tortilla. La voy a pasar por el filacate. Y la voy a pasar por el filacate. Y la voy a pasar por el filacate. Y listo. Y hacemos esto nuevamente. Y vamos a agregarle el pollito. Damos vueltecitas. Y listo. Y listo. Esta comida tiene que prepararse rapidito. Porque si se enfrían las tortillas, pues. Es más difícil de. De revalar y todo eso. Entonces, aquí ya tengo. Las voy a cambiar a un platito. Para que se vea una presentación mejor. Y ahora sí. Vamos a agregarle todo el menjurje. Yo voy a comenzar con la lechuga. Le voy a agregar el queso. Su cebollita. Su queso. Su queso. Su queso. Su queso. Su queso. O voy a agregar primero la salsita. Para que la crema se vea más bonita. Y la cremita. Aquí ya se le hizo agua en la boca. Y listo. Así es como se hacen las enchiladillas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que se les haya hecho facilito. Los invito a que se suscriban. Si no han visto mis videos anteriores. Los invito a que los vayan a ver. Y esperen más videos nuevos. Por ahí ya me pidieron unas tortas ahogadas. Que esas las traeré este mes que viene. Y también tengo unos postrecitos muy ricos. Que son unas empanadas de arroz con leche. Entonces aprietenle a la campanita. Para que no se pierda ninguno de mis videos. Y pues nada más queda agradecerles. Muchas gracias por todo su apoyo. Poco a poco vamos creciendo. Y yo sé que no tengo los suscriptores del mundo. Pero estoy muy muy feliz. Y muchísimas gracias por todos los mensajitos que me mandan. Que tengan un bonito día. Bye.